Celebrando el día de la cena, pero miras, aquí en el salón, ¿cómo se llama? ¿Qué? Este, Jungle Kids. Miren la Annie, yo aquí, la Annie. Comiendo papa, ya nos acamamos los chilaquiles y el espagueti. Ya está la botana y en un rato el vino. Ay, es que no vino, pues no vino. Bye.